Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Que tu maldad me haga daño Que diga lo que digas Se iré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado ¿Qué importa que yo muera? Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Mi alma se destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios, mami Pégame tu vicio, plim El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Somos la Poker Somos la Poker Somos la Poker Dame, 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 mam Y esa cinturita, mi reina Así Muevelo Como lo van a los Pokers Así Y el exitazo de todos Se le hace hoy La Poker va en el escenario Sí Y muevelo Así Y ahora Suavecito Sinturita Sinturita Eso Ahí Así Que rico y sabroso Una bulla a las mujeres Y donde están las chicas esta noche Así las mujeres Vamos Ay, no me importa si eres una perdida Si bebes y fumas Esa es tu vida Pégame tu vicio, plim El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Dicen por ahí Que tu amor de los malos Que matas con el cáncer Please Ay, no me importa Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Ven, pégame tu vicio, please El vicio Y la mano para arriba ¡Cómo! ¡Y la mano arriba! Somos la Poker Somos la Poker Somos la Poker ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dame, dame, dame! ¡Vamos! Así de rica Y levanta las manitas arriba ¡Arriba la manita, mi gente! Y vamos a ver esa noche Para ti La Poker Pégame el escenario Báinalo, amigo ¡Hacelo! ¡Así! Y esa cinturita Y muévelo Y muévelo ¡Uy! Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio ¡Vuelve! Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio ¡¿Cómo dices?! Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio No me importa Si eres una perdida Si bebes y fumas Esa es tu vida No me importa Si eres una perdida Pero ve, pégame tu vicio Pégame tu vicio El vicio en tus labios ¡Oh! ¡Y por el fin! Un sentimiento Y una vueltecita Y una vueltecita Sacué, 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 sacué Así que rico